Amigos de YouTube, ¿cómo les va? Gracias por estar con nosotros y gracias por apoyar mi programa de cocina que estoy tan contenta. Han venido grandes amigos y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a un amigo que quiero muchísimo, que tiene muy buen chisme y que vamos a hacer una ensalada muy rica y muy sencilla. Y van a ver que les va a encantar. No se vayan, ahorita volvemos para cocinar rico y chisnar mejor. Estoy feliz de la vida porque vamos a hacer una ensalada muy rica, pero con un amigo que quiero muchísimo, que es Carlitos Cuevas. Esa voz maravillosa de un bolero. De un bolero. Yo te quiero más, Maxime. Muchas gracias por invitarme. Oye, ¿cuántos años, verdad, de conocernos? Fui la primera vez a tu cabina. Estabas en Río de la Loza. Ándale. Uy, bueno, ya llovió. Estaba, este, me acuerdo que llegó Luz María Aguilar. Sí. Qué guapa, señora, igual que tú, ¿eh? Muy guapa. Pero estoy hablando hace cuarenta años. Pues yo creo que cuarenta años. Porque presenté un disco que se llamaba Carlos Cue. Era como ponían Carlos Cue en CBS, que ahora es omni. Yo no me acuerdo de ti tan chiquito, aunque soy muy mayor, pero, este, empezaste en Toficos. Me acuerdo que... No, 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 ojalá. Yo empecé en un programa que se llamaba Las Aventuras de Capulina. Pero no fuiste a concursar una vez en Toficos. No, porque yo cuando llegaba a los Toficos, ya no existían los Toficos. Había los Boccati, ¿te acuerdas? Ah, sí. Pero, pero, los Duval. También. Entonces, a mí me tocó ir a concursar con Capulina en Televisentro a los ocho años. Me gané una bicicleta. Y de ahí, pues ya me fui a la final. Cantabas y cantabas. Siempre me gustó cantar, Máximo. Pero con esa voz desde chiquito tenías esa voz. Yo tenía una voz de soporano, porque cuando mis papás nos dieron aptitudes para cantar, porque siempre había fiestas en la casa. Entonces, siempre un tío tocaba la guitarra, otros tíos cantaban y nada más cantaba. Y mi papá siempre fue un amante del canto, de la ópera. Entonces, nos ponían siempre los cantantes de Mario Lanza, Pavarotti, Plácido Domingo, etcétera, Monserrat Caballé. Y también oíamos de todo, cumbias, oíamos mucho bolero por parte de mi mamá. Mi mamá cantaba muy bonito los boleros. Y cuando nos dieron aptitudes para cantar, mi papá dijo, bueno, si vamos a ponernos a estudiar clases de canto. Y ahí fuimos a estudiar clases de canto desde los nueve años. Fíjate. Y hasta la fecha. Pero desde los ocho ya cantabas muy bonito. Sí, gracias. Cantaba desde los dos, tres, cuatro, cinco, en todos los festivales del Día de la Madre. Afuera del Palacio de Hierro me ponía a cantar. Y un primo mío y otro cuate recolectaban lana. Y nos fuimos a tomarnos que la tienes ahí. ¿Era qué? ¿Durango y Salamanca? Ajá. Sí. Enfrente del Palacio de Hierro, por ahí vivíamos. ¿Y qué cantabas en ese caso? Cantaba, la luna se está peinando en los espejos del río, y un toro le está mirando entre la jar escondido. Y también le cantaba mucho a mi mamá. Y ese toro enamorado de la luna. Porque yo oía mucho a Joselito, ¿te acuerdas de Joselito? Sí, cómo no. Me aprendí Preciosa, que era el lado B de ese disco. Me aprendí Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas hablar. Ese disco maravilloso del Maestro Manzanero, A mi amor con mi amor, que todo era éxito. Tenía Mía, Contigo Aprendí, Esa Tarde de Villover, Adoro, bueno, todos los éxitos. ¿Era el que cantaba Carlos Lico? Sí, claro. Él lo cantaba, ¿verdad? Él sacó el éxito de Adoro, y sacó el éxito de Tengo, también sacó el éxito de, bueno, varios, de mi querido Armando Manzanero. Pero yo me aprendí mucho de las canciones de él en la voz de Manzanero. Bueno, total, que me voy a Capulina, gano eso, y de ahí me fui a cantar a... Te estoy contando las cosas como van, ¿eh? Porque me interrumpes cuando se te pegue la gana. No, 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 como van. Entonces, de ahí me fui a la XW, a muchos concursos infantiles. ¿Te acuerdas de Rogelio Moreno? Sí, cómo no. De Rogelio Moreno, el tío Gamboín. Ay, el tío Gamboín tan adorado. Y entonces yo ganaba casi todo, y me gané bicicletas, me gané tocadiscos portátiles, me ganaba bonos del ahorro nacional. Y después me dice el coordinador, Alejandro Barragán, del mismo programa de Capulina, oye, Chabelo, va a hacer un programa nuevo, aparte del domingo, que se llama Nueva Generación Kool-Aid, y va a ser chavos cantantes, chavos que ejecutan un instrumento. ¿También estás a concursar? Pues encantó la vida. Yo ya tenía 12 años. Ah, mira, ya sé dónde sí. Y me voy de Televisa a San Ángel y me gana un carro, un Renault 5. ¿Cómo crees? Padrísimo. ¿Ahí con Chabelo? Con Chabelo. Y me lo entregó él, un Renault 5 color verde. Yo creo que en ese momento no era tan importante para mí, porque yo prefiero un carro, que estar en siempre un domingo. Pero era un contrato para estar en siempre un domingo en la barra infantil. Órale, no, bueno. Y entonces, pues imagínate, ganar el carro después al otro domingo, cantar en siempre un domingo. O sea, tú de plano, desde chiquito, querías dedicarte a esto. Fíjate que no me había dado cuenta, pero sí, porque mi papá era abogado, y entonces yo quería también ser abogado con mi papá. Yo desde los 11 años también, aparte de mis estudios, me iba de office boy, a un lugar que se llama Central de Fianzas, que mi tío, mi padrino, de bautizo don Ignacio Eliseo, de Ignacio Larrena Castillo, me dijo, pues si quieres ser abogado, vente y aquí aprendes. Entonces me iba de office boy. Y ya, aparte cantaba y aparte estudiaba. A mí siempre me gustó cantar y ganarme mi dinero. Claro. Y fíjate, desde chiquito. Desde muy chavito, porque yo me gustaba mucho regalarle cosas a mi mamá. O sea, yo era, vivía y lo que ganaba era para mi madre. Ay, qué lindo. Sí, no, la neta sí. Yo era, tenía mamita esa mujer. Tenías mamita. Y tú eras el contento de tu mamá. Gracias a Dios. Sí, 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 sí. Bendito sea Dios. El concepto. Porque aparte era de su color, mira. Decía, mamá, este color nunca te vas a despintar. Y es cierto, mi mamá era mujer también. Además te vas al sol y no te pones colorado. Ni nada, ni sufres de nada, ni sufres de las quemaduras. Porque mi abuela materna era negrita también. Pero más negrita que nosotros. Tenía el pelo chinito así. Porque veníamos de, dicen, de Haití, ¿no? Ah, mira. Entonces, por parte de mi mamá, pues veníamos de Haití. Luego se casa con un francés, mi bisabuela. Y ya viene el... Ya viene la mezcladita. La mezcla y mi papá era de Michoacán. Mi papá era así, era blanco. Y, pues, ahí viene la mezcla de todo. Mira. Por eso los negros no nos quieren. Oye, ¿y entonces cuando entras? Ya sabes quién. Ya sabes quién. No decimos. No, no. Porque tienes prohibido. No, ya no. Ah, no, ya no tienes prohibido. Ah, bueno. Oye, ya gané todo eso. Gracias. Oye, Carlitos, ¿y qué pasó cuando entras ya siempre el domingo? Bueno, esa vez nada. Porque era barra infantil. Pues nada más con la cosa. Porque claro que me llevé mis 600 pesos por medio de Landa. Porque yo ya me inscribí en Landa. Y me inscribí y me di de alta en Hacienda desde los 12 años de edad. O sea, ¿estás en Landa desde los 12 años? Sí, imagínate. Híjole. Pero ahorita Landa está en la ruina. No, sí. Pero es que tampoco tiene la culpa. Bueno, normalmente hay cosas que no me importan. Pero sí me importan porque yo soy de... Claro. Desde hace mucho tiempo. Yo soy de honorario. Pero fíjate que si no cotizas... Claro, no hay dinero. No hay dinero. Entonces, ¿por qué tienen que pagar otros justos por pecadores? Mira, yo me acuerdo en la época bonita de Landa. Te pagaban por ir a un programa. Sí. Firmabas el contrato con el delegado, te hacía así. Te daban mil pesitos por ir a Siempre el domingo. Te daban mil pesitos por ir a Hoy. Te daban mil pesitos por ir a Eco. Ajá. Entonces, eso cotizabas. Y claro que ibas y esperabas que se te juntara todo el año y ibas a cobrar a Landa. Pero tenías un muy buen servicio médico, que nunca lo he utilizado, gracias a Dios. Ahí con ellos. Pero tenías... Y tenías medicamentos. Sí, claro. Ahora no tienen nada. 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 Pero porque también se acabó eso. ¿Por qué ahora no hay delegado de Landa en Televisa, en TV Azteca? Yo no sé quién cambió toda esa estrategia de no poder. Que no quieran cotizar los actores. No los obligan a cotizar por Landa. Es que hay que cotizar, si no, no hay dinero. Y es lo que está pasando, no hay dinero. Pero aunque quieras cotizar, ya no te pagan en Televisa. Ni en TV Azteca, ni en ningún otro programa. No. No, en serio. Te pagan por Landa, así hay un... No, ya no. 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 Si quieres ir a cantar a un programa... Eran mil trescientos por Landa, ¿no? Sí, pero ya nada. No. Al revés, tú tienes que poner. Claro que sí. Tienes que pagarle a músicos si llevas músicos. Y si no llevas músicos, tienes que pagar desplazamiento de músicos tú. En todas las televisoras que vayas, ¿eh? Sí. Sí, claro. Oye, qué lata. Por eso les recomiendo que vayan a Ringo de Bohemia, que es mi programa que tengo por YouTube, que ahí no cobramos nada. Absolutamente nada. Oye, ¿tú pagas los músicos? Sí, claro. La producción paga todo. Pero has tenido muchos cantantes, ¿no? Muchísimas. A todos. Alex Sintek, Pancho Céspedes, mi carnal, Edith Márquez, Rocio Banquels, El Coque, Víctor García, Carlos Macías. Hemos tenido ya 50 cantantes y ahora vienen las grandes orquestas porque ya nos cambiamos a Estudios Churubuscos en la segunda temporada. Y entonces mis hijos, producción Ergo Films, ya rentó la sala Silvestre Revueltas. Ah, qué padre. Y hicieron un foro muy bonito y se fueron con sus cámaras. Entonces ahora tenemos la orquesta que son los Piratas del Bolero, que es una orquesta con la que siempre he tocado. Hay cabida para las grandes orquestas. Por ejemplo, va a estar La Santanera. Ay, qué padre. Va a estar Los Ángeles Negros, Los Babys, La Big Man Jazz México. No, está padrísimo. Nos está quedando bien bonito el programa. Ay, qué padre. Bendito sea Dios, Maxi. Mira qué bueno. A Ritmo de Bohemia, todos los jueves nuevos episodios a las nueve noches por YouTube. Ah, está padre. Porque yo siempre digo en mi canal y mi hija me pone como camote. ¿Cuál canal? En mi canal de televisión mi hija se enoja. Es YouTube, me dice. Pues sí, por YouTube a las nueve de la noche todos los jueves. Oye, ¿y cómo fue que entraste a la OTIC? Bueno, primero Raúl Velasco, ¿te volvió a llamar o no? Sí, claro. Cuando yo voy a Valores Juveniles, que me inscribí también. Bueno, para eso gané el 50 enero del XCW. Y fíjate que gané el 50 enero, pero yo sigo insistiendo y se abre el concurso de nuevo que diga Valores Juveniles, Bacardí y compañía, ¿te acuerdas? Me inscribo y el primer año no quedé ni en los 100 sí quedé, pero en los 24 no. Me vuelvo a inscribir al otro año y ya quedé en los 24. Los 24 eran cada semana, como cruzaban 6, eran 4 semanas. Y ahí se iban sacando, no pasé ni a los 10. Pero como yo seguí insistiendo, y entonces don Raúl Velasco le manda un video de algunos de nosotros los cantantes a don Vicente Fernández. Y le dije, Vicente, échame la mano para ver si me grabas 4 programas desde tu rancho, con 4 de los que escojas aquí, 4 chavos. Y cuando me van hablando, que don Vicente quería que yo cantara. Uy, imagínate nada más. Don Vicente. Y ya después me comentó, el mismo Raúl Velasco, me dijo, ¿sabes lo que me dijo Vicente cuando le dije que escogiera? ¿Sabes qué, Raúl? Si vas a ayudar a alguien de todos estos, ayuda a Carlos Cuevas. Es el único que se va a quedar. Por él, estoy en la Uchi también. No me digas, qué bien. Porque él fue, imagínate un padrino de esos, que le diga al que hacía las estrellas, que era Raúl Velasco, mejor ayuda a este cuate. Pues claro que me ayudó, bendito sea Dios. Mi padrino siempre, yo siempre lo he dicho, se ha sido Vicente Fernández. Sí, mira qué bien, no sabía esa anécdota, qué padre. Y siempre me cobijó y siempre que lo iba a ver ya ahora que empecé a triunfar. No, pero a donde lo iba a ver, ya fue en Estados Unidos, Palenques, el Auditorio Nacional, siempre me subí a cantar. Con Alejandro, casi comenzamos juntos porque una vez, también en Siempre Domingo, fíjate qué buena suerte, viene Julio Iglesias a cantar a México y a grabar Siempre Domingo. Mi novio. Tu novio, sí, ya sé que es tu novio. La otra vez me dijo. Sí. Dice que ya que vas a hacer una caprese con mi novia, salúdamela mucho. Oye, pero fíjate, te voy a decir una cosa, le pregunta Raúl Velasco a Julio Iglesias igual, escoge tres chavos. No, pero ya, ya hay figurones, ¿no? Porque yo ya no era figura, pero ya ya me hacía mil méritos. Entonces, dijo, bueno, Alejandro Fernández como ranchero, para hacer una cosa ranchera con él en tu programa. Talía, de pop. Y dice, y el único bolerista joven que conozco es Carlos Cuevas. Órale. Y entonces grabamos, yo grabé junto con Julio Iglesias, un popurri precioso en Siempre, en Domingo. Dime si no es buena suerte. No, hombre, qué barbaridad. Es una bendición de Dios, ¿eh? Sí. Sí. Y de ahí, pues ya todo el mundo, gracias a Dios, me ha escogido para cantar a dueto con ellos. Y ahí entraste a la OTI. No, antes ya había ganado la OTI. Ah, ya había ganado la OTI. Ya había vendido un millón de un bolero, de un millón de discos con Nacho Morales. Anda, uy, Nachito Morales. Yo hice, en esa época ya tenía diez discos de platino con él. Qué padre. Y Nacho Morales, ¿verdad? Sabía mucho de discos. Era de melodía. Así como Don Rogero Azcárraga, eran los dos grandes disqueros de México. De México, sí. No hay otros. No, no hay otros. Porque aparte te ponían el hit, te grababan, te escogían el repertorio, te ponían la reglista y te ponían exactamente el hit que vas a meter. Con la Domingo Morales, te digo, en un mes vendimos un millón de discos en aquella época. Fíjate, cuando se vendían discos. Exacto. Allá en la prehistoria. No, 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 una cosa impresionante. Y yo, obviamente, a Don Rogero lo quiero mucho porque él siempre, siempre, desde que... Yo le iba a cantar a su casa. Ay, sí. Yo le iba a cantar a su casa porque me mandaba a pedir cuando Nacho Morales me decía, Don Nacho, compadre, vete a cantarle a Don Rogero a una fiesta. Sí, cómo no. Y él iba a cantar. Y se me decía, vente, te voy a traer aquí a Discos Orfeón. Cuando quiera, Don Rogero. Todavía ya anda, Don Rogero. Todavía. Y todavía me acabo de llamar hace poco de Discos Orfeón. Yo no sé por qué no se ha cerrado esto. Qué raro. Sí, porque yo les ofrecí un disco de Carlos Macías que está precioso, que estoy ahora estrenando, que se llama De Puño y Letra de Carlos Macías. Oye, un compósito. Tú vas a ver qué lindo disco me hizo. Sí. Pura canción inédita. Oye, y luego con el Coque, ¿cómo se hicieron, compadres? Nunca hemos sido compadres. ¿No? No, nos hicimos compadres, pero nomás por decir. Pero nomás por decir. Pero a Coque lo tengo, yo tengo 40 años de conocerlo. ¿Sabes cómo nos conocimos? ¿Cómo? Fíjate que estábamos bien chavos y nos contrataron para cantar así de, los chavos así. Sí. En una parroquia ahí en Tepepan. Ah, mira. Entonces, órale. Y el padre dijo, yo les pago. Y fuimos todos. Y él iba con un traje blanco impecable así. Dice que se lo había prestado a su cuñal, Pegaso. Ahora ya me contó. Pero llega allá y cuando lo presentan, que ahora Jorge Muñiz, va pasando por, y se cae en un charco. Entonces, embarró, compré de su traje blanco. Y de ahí yo me acordé. Y ya me acordé de esa vez. Y nos hicimos grandes amigos hasta la fecha, ¿no? Que sí nos estuvimos compadres. Pero no, fíjate, no tenemos la oportunidad de apadrenarnos nada. Ni un carro siquiera. Te ponía para tener uno de tus perros. ¿Cuántos tienes? Ahorita ya tengo seis. Ay, qué bárbaro. Dos Doberman. Antier adopté una nueva, una de Pastor Belga preciosísima. Ah. Tengo dos chihuahuas, bueno, que son de mi hija y de mi señora. Y una bulldog que me heredaron también, mi hijo. Ándale. Entonces, tengo muchos perros, bendito sea Dios. Y ahora que entrevisté al coque, porque sacó su Azulejos 3. Ah, qué bonito está ahí. Traía su perrita también. Ahí anda con la perrita cargando. Sí, sí, sí. Yo le regalé a él, le regalaron, a muchos artistas le regalaron perros. A Gustavo Adolfo también le regalé un perrito, que es mi compadre. Un chihuahuita. Ah, Gustavo Adolfo es su compadre. Sí, porque yo bauticé a su hijo, a Gustavo. Al que quiere ser boxeador. Al que quiere ser boxeador. Ay, qué susto. Pero ya no, como que se le está quitando las ganas. Ay, sí. Pero yo iba a utilizar, mi esposa y yo va a utilizar a su hijo. Mira, qué padre. Sí, somos compadres de grado, como dicen. Compadre, compadre. Sí, sí. Oye, y entonces, bueno, empezaste a trabajar con el coque. Empecé a trabajar, yo cuando trabajábamos en el PESIC, que estábamos ahorita acordándonos con Fer, tu hijo. Llega un día coque, y premia, y después viene otro día, fin de semana. Y es el que me dice, oye, vamos a hacer un show juntos, ¿no? Órale. Pero juntos, o sea, de cantar los dos y hacer, órale. Digo, ¿por qué no comenzamos aquí? En el premier. Porque yo ya llevaba tres años ya cantando. Claro. Yo inauguré ese lugar. Televisa lo manejaba y me llamaba. Era padrísimo. Era padrísimo. Porque el premier estaba aquí y ustedes cantaban atrás. En un bar, abajito. Que se llamaba, ¿cómo? Prestige. Y yo ahí empecé con Lila de Necken, después metí a María del Sol, Gilberto Glees, Carlos Eduardo Rico. Y hasta que le dije, vamos a que venga el coque. Y ahí fue el par de aguas, ¿no? Oye, se hicieron una mancuerna increíble. Padrísimo. Ahí nos quedamos como cerca de tres años también. Después ya hicimos el premier. Y después de ahí, nos empezó a apoyar Don Rubio Velasco. Y en tres años nos aventamos 600 shows, él y yo. Una cosa increíble. Aparte de los que teníamos. Pero además hicimos shows en todas partes. Sí, nos fuimos en Centroamérica, estuvimos en Estados Unidos. Y hasta la fecha, ¿eh, Maxi? Sí, ¿verdad? Siguen haciendo shows. Nos queríamos mucho. Somos amigos de toda la vida. Yo digo que es mi carnal. El único güero que tengo. El único carnal güero que tengo. Yo lo quiero mucho. Él me quiere mucho. Y cada quien hacemos nuestras cosas. Claro, por su lado. Y luego se vuelven a juntar. Y si nos contratan con Pancho Céspedes, como hemos hecho gira, pues vamos con él. Pero siempre la base somos él y yo. Y ahora nos acaban de llamar con rodillo a la cadena para hacer una temporada. Ay, qué padre. El Mareja Manzanero lo hicimos también. Sí. Y así seguimos. Y a quien nos pongan, ¿eh? Creo que vamos a hacer una gira con Estela Nuñez también. Ay, qué padre. Oye, y fíjate que el día, o sea, cuando la primera vez que llamaron a Pancho Céspedes, como que es como llegar a un programa que ya está hecho. Sí, exacto. ¿Verdad? Es que es bohemio. Porque ustedes dos están muy integrados. Tú y el coque. Con la mirada ya sabemos qué es. Ya saben qué. Sí. Y Pancho estaba como norteado. Ah, tú nos fuiste a ver, ¿no? Claro, en el metropolitano. Fíjate que sí, porque no sabía ni cómo llevamos la onda. Aparte, él es bohemio, pero no se sabe en muchas canciones. Ah. Entonces tenía uno que estarse la soplando. Ah, dale. Porque él, en los suyos. No, en los suyos, sí. Que sus canciones no tienen la huele, los arreglos. Pero como se metió en este terreno de lo que era la bohemio, como que dijo, no. No. Pero ya después hemos hecho unos shows. Sí, ¿verdad? Aparte es muy simpático. Por cierto, fíjate nada más, cuando estábamos en el prestigio, ya Coque y yo, él llegaba a vernos. Ah, sí. Y a pedirnos chance de que se podía subir el charo en palomas. ¿Cuántas cosas no hemos pasado? Uy, ¿cuántos años de carrera? Ahorita llevo, sí, los cuento desde los ocho años, 45, 46. Fíjate. Ay, Carlitos. ¿Y qué cremas usas? ¿Por qué no tienes ni una arruga? No, va. El sol de cuernabaca. No, ¿sabes qué? Es como decir, mamá, los murieron, nunca nos vamos a arrugar. Oye, pero qué. Es muy difícil. Sí, bárbaro. Es muy difícil. No tienes una arruga. No, fíjate. Y eso que no son así muchas cremas, porque mi hija, ella es consultora de imagen pública. Ah, sí. Mi hija Carla estudió para eso. Ya tiene dos maestrías, tres maestrías. Y entonces ella es la que me coordina todo. Entonces me decía, usa esta crema. Ah, crema también te dice cuál. Sí, claro. Dile que me mande una, o que me diga cuál es. No, claro, cuando quieras. Y aparte ella tiene su staff para poder hacer el arreglo de novias de 15 años. Ella la llaman cada semana. Tiene lleno, bendito sea Dios, de chamba, de eso. Padrísimo. Le está muy yendo muy bien a mis hijos. Son bien trabajadores. Sí, eso sí. Es el ejemplo que le ha dado a mi esposa, porque ella es la que ha estado con ellos toda la vida. Yo salgo mucho a trabajar. Antes de la pandemia eran fechas de 250 fechas al año. Entonces casi no los veía, pero mi esposa es la que ha sido la reina y los he educado bien. ¿Y esos dos años de la pandemia te la pasaste con ellos encerradito? Nomás con mi mujer. Ah, porque los hijos no. Y Carlita se iba conmigo a veces a Cornavaca. Mi hijo ya está casado. Ah. Y nos iba a ver de vez en vez. Pero sí, yo me la pasé dos años con mis perros. Con tus perros. Pero fíjate qué felicidad, Maxi. Yo nunca había sentido lo que era estar en casa dos semanas seguidas. No, ¿verdad? Y ahí te pasaste dos años. Y entonces aprendí a podar el pasto, aprendí a cortar, aprendí a lavar mi alberca, aprendí a barrer, a trapear, menos a cocinar. Todo menos. Pero yo plancho la ropa, no tienes idea cómo. Ah, sí. Te lo juro. Oye, pero cuéntame una cosa. ¿Desde cuándo no usas calzones? Desde chavito. ¿Por qué? No sé, me incomodaba mucho. Entonces mi mamá me daba unas regañizas. Para eso te compras los calzones, pero aquí están tus calzones nuevos. No, no uso usar. Pero me limpio muy bien. En serio. Yo me baño dos veces al día y me limpio y uso mis toallitas esas de bebé. Siempre, toda la vida. Pero no usas calzones. No, no, no uso calzones. O sea, desde los 11 años no usas calzones. Yo creo que más chavito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo creo que más chavito. ¿Y te molestaban y le dijiste, no quiero ser? ¿Sabes qué? Me molesta dormir con ropa. Ay, ¿duermes también encuidadón? No, ya no, porque ya estoy viejo, entonces de joven sí. Te da frío. Ahora te voy a dar la pulmonía y me la estafo, sí. No, ya de joven sí. Ah, sí. Nada, nada. Aparte dice que es lo más saludable. No me digas. Pero ¿y el frío? Por eso te digo. Entonces ahora ya no. Ya vamos con mis... Este, mi playera. Ah, playera nada más. Pero sin calzones. Ay, Dios mío. ¿Y qué te dice tu esposa? ¿Ya se acostumbró? No, se acostumbra y se ríe. Pues ya me conoce, o sea, ya tantos años, 37 años de calzón, nomás imagínate. ¿Y cómo la conociste? Porque ella no es del medio artístico. No, no, ella es química, fármaco, bióloga. Fíjate, no tenía nada que ver contigo. Terminó su carrera y va a festejar con sus amigas a un lugar donde yo cantaba. El restaurante hace muchísimo tiempo. Yo estaba con el militar a un lugar que se llamaba Charlie's Crepas. Llegó y yo mesereaba y cantaba. Ganaba más de mesero. Pues sí. De veras, sí, por las propinas. Pero me echaba mi turno. Entonces yo vi que llegaron. Y yo decía, ¿qué? Yo sirvo esa mesa. Le dije al capitán, pues sí. Llegué con mi copa de vino, servita, tal, tal. Y de ahí, de ahí ya no nos dejamos de ver nunca. ¿Y ya de ahí le echaste el perro? Yo le dije a ella, esa misma noche, ¿me puedes dar tu teléfono? Para seguirnos bien, sí. Porque estoy seguro que me voy a casar contigo. ¿Así de plano? Sí, así de plano. Y al año y ocho meses nos casamos. Mira. Bien chavos. Pues sí. Estamos bien chavitos. Yo no sé cómo nos atrevimos. Ahorita se casan a los 40. ¿No? Pero bueno, está padre porque ves a tus hijos grandes. Sí, claro. Ya te casas a los 40 y ni modo que, ¿qué? No, y me crecí con una gran mujer. Ay, sí. De veras, una mujer. No, y además, fíjate, aguantar una carrera como la tuya está canijo. Porque fíjate, ¿te desvelabas cuándo? ¿Un día sí y otro también? Todos los días. Todos los días. Recién nacidos mis hijos también. Sí. Pues yo llegaba y los despertaba, los quería ver. Entonces, pobre ella porque decían, no, acabo de dormir, no, no desperto ya ni modo. Entonces, no, una mujer muy buena. Digo, aguantar primero mi carrera, ¿no? No, y luego, ¿cuándo? A la cuñada, imagínate. A la cuñada, imagínate. Aguantar a la cuñada. Oye, no, y también a las galanas que se te acercaban. Sí, pero mira, yo ya sé que mis galanas ya son bastoneras. Una bastonera. Bueno. Ya están vacunadas todas. No, en serio, siempre he sido así, porque yo nunca fui un chavo ni galán, pero aparte yo cantaba otro tipo de canciones que a la juventud de mi época a lo mejor no le gustaba. O sea, mi público siempre fue señoras y señores que tenían un chorro de barro. Gracias a eso crecí. Sí. Y te lo digo en serio, porque yo prefería, los palenqueros mismos decían, yo aunque me llenes la mitad del palenque, prefiero tenerte a ti, porque traes un público donde van a tomar una botella. Ándale. No vienen a tomar refresquito ni nada. No, una botella. A un chavo que esté llenando ahorita y que no me van a ir a consumir refresco. Y así, o una chela. Pero aquí abren botellas. Entonces, yo en los shows donde tengo la oportunidad de cantar. Pura bastonera. Pura bastonera, pero con champaña. A ver. A ver. Y con black. Ah, no, sí. No, entonces, por eso yo creo que mi mujer no se preocupó mucho. No, pues no. No, yo ya no. ¿Qué hora? Pura bastonera. Y ahorita dice, ¿y con qué objeto, papá? Vamos a hacer una caprese, que es una ensalada italiana, viene de Italia. Siempre se toma con vino, vamos a tomarnos una copita de vino. Muchas gracias, Maxi. Mi querido Carlitos. Oye, con todo el gusto que hayas venido. No, Maxi. No sabes cómo te agradezco. No, ni me digas. Porque sé que vives en Cuernavaca y veniste para... Pero cuando me dijeron que era contigo, tú sabes que la amistad que nos han unido siempre y el respeto y el cariño y la admiración que te tengo. Y muy agradecido porque tu ayuda para mi carrera ha sido magnífica. Ay, gracias. Muchas gracias. Mucha de salud por eso. Y eso que no nos tomado. No. Y eso que no... Sentimentales. Ay, Carlitos, Carlitos. Oye, a ver, mira. Venga. Entonces, vamos a hacer la caprese. Primero le vas a poner aceitito de olivo. Ok. Luego le vamos a poner el queso mozzarella. Y aparte muy saludable esta, ¿eh? Muy saludable y burrica. Súper, sí. Y aparte el único queso que me gusta, fíjate. Es el Oaxaca. Ay, el Oaxaca, también tengo Oaxaca. Porque yo no tolero el queso. Hay personas que le ponen pesto, que tenemos pesto. Pero normalmente la original italiana, porque claro, ya sabes que Google todo te cuenta. Exactamente. Entonces, esa no trae este... Aquí está la tienda. No, y fíjate que hay un restaurante en Corrabaca que te voy a invitar. A ver. ¿Cuál es? Se llama Pavarotti. Pavarotti. Uf. Es comida italiana. No, no, no tiene abuela, ¿eh? Eso y a la Fonda La Güera que ya quedamos ahí. Ay, a la Fonda La Güera para que nos cante. Porque dices que La Güera canta precioso. Están también bonitos. La Reina del Bolero, Angélica Jaramillo. ¿Y qué es lo que más te gusta comer, Carlitos? Albóndigas. ¿Albóndigas? También comida italiana, por si acaso. Con pasta, imagínate, sería de acasado. Tú me dices, a ver, pero va arriba, ¿verdad? Qué bueno. Va arriba de cada uno de los... De los cocinos. Me gusta todo. Me gusta la comida italiana, también me gusta muchísimo el espagueti de frutti de mare. Me gusta el mole poblano. Ay, qué rico. Hay un hogar que lo hacen aquí, espléndido. Ahí en Coyacán. Nos patrocina también en mi programa, fíjate. ¿Sí? Sí, se llama... O sea, tu programa, ¿qué? ¿Lo tienes con patrocinadores? Sí, eres adiós. Tenemos un mezcal muy bueno, que se llama Dulce de Demencia, que te voy a traer una botella. ¿Te gusta el mezcal? Ay, sí. Y ese está de agasajo. El mezcal de tequila me encanta. Bueno, más el tequila que el mezcal, pero el mezcal también. Oye, se me fue el nombre del restaurante de... Qué bárbaro. Uy, Carlitos. Y es que no eres bastonero todavía. ¿Qué tal? Tus dos hijos están... Manjar Coyoacán se llama. Ah. Manjar Coyoacán está en los viveros. Tienen que ir, ¿eh? Sí, pero tu platillo favorito, las albóndigas. Con arroz y plátano. Oye, y cuando llegabas de trabajar, ¿qué te decía tu esposa? Oye, ¿otra vez albóndigas? Sí, ¿qué quieres de comer? Pues albóndigas. Yo creo que me preguntaba para que un día dijera caviar o este pato de orange. No, albóndigas. O albóndigas. No te hartas. Oye, pero andar de gira, comes lo que sea. Y a la hora que sea... Por eso es que uno quiere comer comida casera. Porque te hartas de los sándwiches, del club sándwiches en la noche llegando de trabajar. Y luego al otro día desayuna, lo que sea, unos huevos con jamón y vámonos. Súbete al camión donde sea. Súbete a mi moto y vámonos al otro pueblo. Y al otro. Y hasta que te toque comer. Oye, ¿y tú hacías esas caravanas que hacían los Vallejo que se iban de pueblo en pueblo? No me tocaron. No te tocaron. Pero yo con Coque, con Chamín, hice muchas giras así. Porque alquilábamos un camión y nos íbamos a toda... Por toda la república. Por toda la república. Bueno, por ejemplo, el Bajío era Aguascalientes, León, Querétaro, San Luis Potosí. Entonces todos nos íbamos... Y la pasaban padre. Padrísimo. ¿Verdad? Coque es muy divertido. Pero Coque es muy divertido después de las 4 de la tarde. Después de que comió. Porque en la mañana, qué bárbaro. Y él lo sabe. Tiene un pésimo humor, ¿eh? Ah, sí, cuando no desayuna. Cuando no desayuna. O se despienta. Sí, pero dice, yo no sé cómo puedes estar tú tan feliz en la mañana. Siempre me ha dicho eso. Pues sí. ¿No te levantas de buenas? Sí, siempre. Oye, y dime cuando... Ay, creo que se me pasó de salto. No, está bien. Oye, y cuando llegas a tu casa, ¿qué es lo primero que te quitas? Los calzones. No traes. No, lo primero que me quito son los zapatos. No, es los zapatos. A donde llego, a cualquier parte donde llegue, me quito los zapatos. Como que yo soy de esos, este, esos benditos que bajaron del cerro con huaraches. En serio, yo tengo que estar con huaraches. ¿Sí? Allí en Cuernavaca. No, y qué bueno que vives en Cuernavaca. Aquí te mueres de frío. Se te hace hielo la pata. Sí, y entonces es un problema cuando ya me quiero poner un... Por ejemplo, en la pandemia esta, que me la pasé en huaraches y en shorts y eso, para meterme el zapato me costó mucho trabajo. Ándale. Y sobre todo el de trabajo, ¿no? Sí. Porque del charol, sí. Sí, del charol. Entonces, este... Oye, y aparte sales, pero perfecto. ¿Qué haces? Que no se te arruga el pantalón. No me siento. O sea, ya que te vistes para salir, ya no te siento. Ya no me siento. Lo vi, no me lo enseñó. Lo vi desde don Marco Antonio Muñiz. Ah, exacto. Él no se siente. Don Marco decía... ¿Él también sale? Sí, él hace cuenta que si se cambiaba en el hotel, íbamos al Palenque y pasaba una camioneta o lo que sea por nosotros, él sí iba parado. ¿Para no arrugar el pantalón? Sí, ni siquiera se sentaba así. Si iba parado, sí, agarrándose. Para no arrugarse. La raya. La raya era lo más importante. La raya. Fíjate. Yo aprendí de los grandes, Maxime. Sí. Me tocó convivir con todos. Juan Gabriel, José José, Don Vicente, Don Marco. Don Marco adorado. Sí. Qué lindo es, ¿verdad? Él fue el primero que me dio un consejo. Me dijo, mire, compañerito, yo me acuerdo en el premier, si usted quiere triunfar en verdad y ganar mucho dinero, nunca cambie de género. Si usted es bolerista, muérase como bolerista. Mira. Dice, porque si alguien ganó lana con esto y triunfó, fue el pirulí, por nunca cambiar su género. ¿Y conociste al pirulí? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Lo conocí en Mérida, me acuerdo que era muy cotorro. Verónica. Oh, Verónica, extraño tu voz. Esas se le hicieron, bueno, no se le hicieron a Verónica, ¿sí sabías? No. Mira, Carlos Blanco, el autor de esa canción, se la hizo a una Laura. Laura, extraño tu voz. Pero para fines comerciales decían que doña Verónica andaba con el pirulí. Se sacó la canción con la versión como de Verónica, eso me contaron. Y tú sabes que Carlos Blanco, el compositor de esa canción tan hermosa, es el compositor que ha hecho el himno más hermoso del mundo. No, ¿cuál? El de América Águilas. En serio, ¿eh? ¿Sí sabías? Y tú eres americanista, claro. Claro que sí. Un prehueso colorado. Desde Chavito también, ¿eh? Bueno, yo soy chido. Hasta el delantal lo dice. ¿Tú también, Ferno? ¿No? ¿No? Sí. ¿De qué espuma? Hermano, con razón, te vi, Karen. Los güeros le vamos a la América. Claro. Oye, a ver, te voy a preguntar de tu hermana Aida. Venga. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Desgraciadamente mi hermana tiene el costumbre de mentir. Entonces cuando se ve corralada y quiere fregar a una persona, cuenta alguna calumnia. Inventa. Entonces, desde muy chiquita. Yo te lo digo y se lo sabe ella bien y lo sabe toda mi familia. Siempre nos peleábamos. Bueno, ella se peleaba conmigo o con mi hermano, que le dejó 10 años de hablar. O con mi padre, con mi madre, con mi tía, con mi prima, con eso. Siempre. O sea, fue peleonera. Peleonera con sus esposos, con sus hijos. Y de veras, eso está constatado. Entonces un día, en mi casa, en la casa de todos ustedes que es Córnavaca, mi mujer y mi hija siempre decían, me invita a tu hermana porque está sola, tal, tal, tal. Vamos a terminar peleados. Yo lo sabía porque yo la conozco. Y dicho, y hecho, salimos peleados porque insultó al novio de mi hija. En la casa de mi hija. No, pero ya. Y de ahí yo ya dejé de hablarle. Y ella también. No nos hablamos, aunque hicimos el Metropolitano en el coque y yo. Y yo siempre invité a sus hijos a abrirme los shows. Sí, me acuerdo. A Rodrigo y a Diego. Abrieron el show y ya, pero nunca nos volvimos a hablar. Y después sale una nota en la que me preguntan, yo estaba haciendo el Metropolitano con Estela Núñez y llega la rueda de prensa y me preguntan, oye, fíjate que, ¿qué opinas de que tu hermana dice que Juan Gabriel le propuso matrimonio? Cuando a alguien no le consta algo, no vas a inventar. Y a mí me gusta hablar siempre con la neta. Sí. A mí no me consta. Sí, pues no. No te consta. No sé si sí, si no. No me consta. Y de ahí le fueron a cambiar la cosa. En el programa Ventaneando. Y vámonos para atrás. A todo lo que da contra mí. Sí, hombre, pero hasta te demandó y... Me mandó a sus abogados. Me mandó a sus abogados que salieron puro pájaro en halcón. Pobrecitos. No, la neta, sí te lo digo. No me han ganado una. No. Eran ella. Ese pulso, pozo, no sé cómo se dice. Argáez. Sí. Era una prima. Lourdes Castillo. Su otro hijo que también me acusó de que había matado a Manzanero. Ay, mi favor. Eran seis cuates contra mí. Y... Era una pandilla. Y no te ganaron. Esto a nivel legal, eso es una pandilla. Sí. Y no te ganaron. Ni una. Porque yo aparte, Maxi, no sé si recuerdas ese pleito. Cuando ella me manda a sus abogados que, por favor, deje de difamar y decir, ¿en dónde? Encuéntrame una entrevista. Encuéntrame un... En mi Face. En todo lo que me pidas, lo que me digas, encuéntrame algo en donde ella haya calumniado o denostado a mi hermana. Lo único que tú dijiste es que no me consta que Juan Gabriel le haya pedido matrimonio. Exacto. Pero entonces, como era el licenciado de moda, había dicho, no, es que el mejor abogado, que no sé qué, cree que me va a asustar. No, papacito, cuando me llega eso, una... Es que aquí, a mi email, que dejara de molestar, ¿verdad? Porque se iba a causar cosas, no sé qué. Entonces, no, pues, le hablé a mi abogado. Oye, fíjate qué pasó. No, vamos a ver qué pasa. Pero este güey cometió el error de que lo hizo público con mi dirección. Ay, caray, ¿tu dirección de Cuernavaca? Dirección de aquí, de México. Ah, de México. Y entonces, lo que mucha gente no sabe, y lo voy a contar, es que a mí me amenazaron de muerte. Me llegaron unas cartas anónimas, obviamente, donde me decían que si me calmara, que esto, que tal, 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 tu familia, tú lo van a pagar muy caro, así que bájale de no sé qué. Todo eso lo fui a la notaría y lo fui a presentar la denuncia. Híjole, qué peligroso. Eso no se vale. O a ella, o a ella, o que yo me drogo, que soy mujerieo, que soy de lo peor, soy la peor basura. Te lo juro. ¿Qué, verdad? Pero entonces, yo en mi defensa, Maxi, me tengo, obviamente, me tengo que defender, valga la redundancia, y mi abogado dijo, eso no se puede quedar así, es una calumnia de las más fuertes que puede, porque ya se metió con mis padres muertos. ¿Con tú? Con mi esposa, que mi esposa vio por sus hijos y les dio no solamente tiempo, sino cariño. Claro, además todos los años que tiene. No, y aparte, me los dejaba. Mi mujer los cuidaba, conmigo se quedaba en mi casa. Oye, tú tienes que ser un poquito de sentido común y agradecida con mi mujer, no conmigo. Por eso fue lo que más me dolió, que te discutieras con mi mujer y con mis hijos. No se vale. Y luego en redes sociales le pegaban a mi hija y que decían que yo era esto, le pegaban a mi hijo. Digo, cosas terribles. Y una prima que se llama María de Lourdes, Medina Castillo. Esa es la peor. Y está denunciada. Y está denunciado dos o tres comunicadores también de otras empresas por haberme calumniado. Oye, Carlito. Ya está esto, se me toco. Ya está, ya está se me pagó el estalado. Por haberme preguntado, ya ves, Maxín, tú sí eres buena para preguntar. Salud. Pero tú sabes que yo siempre lo que me preguntes te lo voy a contestar. Como es, ¿eh? Como es. Y la neta del planeta. La neta del planeta, exactamente. Oye, Carlitos, dime una cosa, ¿tú a qué le tienes miedo? A cómo me voy a morir. Lo único que no aguantaría o no sé, sería morirme de asfixia o ahogado. O una enfermedad larga. Pues, ¿quién sabe si la resiste a uno? Pero en el momento que yo me falta la respiración, ahora que estuve bien enfermo de COVID, que sí me hizo mucho, 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 mucho daño, yo dije, no, si me voy a morir de esto, llévame de un paro cardíaco mejor. Dios mío, ¿por qué? Y no, gracias a Dios, ¿no? La libre, bendito sea. Y te dio fuerte. Mucho, muy fuerte. Sí. Yo estaba dos. Pero fue al principio, antes de las vacunas, ¿no? Sí. Eso cuando no sabían ni qué onda. Ni qué era. Porque el doctor me dijo, mañana que hubieras venido, te interno aquí. Híjole, no. Ya ves lo que le pasó a Yoshio. Ay, no. Pobrecito, en paz, descansen, querido Yoshio, hermano. No sabes cómo me pudo. Era que sí. Qué vaga. Porque fuerte fue el primero que se fue. El primero que se fue de COVID. Creo que una muchacha o un... La señora que les ayuda llegó. Pero fíjate, Marce me estaba contando eso, su esposa. Sí. Él se puso muy mal y también tuvo una diarrea muy fuerte. Entonces, cuando se puso muy mal, Marce llamó una ambulancia. Y él no se quiso subir a la ambulancia. No fue a la ambulancia. Eso fue el domingo. Creo que el domingo. Y creo que el lunes ya llamó otra vez a la ambulancia, porque se sentía peor. Llegó allá, ni siquiera, dice Marce, que lo dejaron despedirse. No, ¿verdad? Nomás la metieron de la camilla directamente. Ya no puede pasar. Y a los ocho días, sin despedirse de nadie, hermano. No, no, no. Qué horror. Qué tan buena persona que era ese hombre, hermano. Yo no lo podía creer, te lo juro. Me ha podido muchísimo. Sí, yo también. Y por Marce, qué barro. También era otro gran señor. Sí, señor. Sí. Claro que sí. Dios nos junta. Ándale. No, la neta. Dios me junto con pura gente bonita. Sí, pura gente bonita. Que no tiene problemas en la vida, que no es tóxica. Por eso no quiero ya volver a tener ninguna relación de veras con mi hermana. En serio te lo digo, y se lo estoy diciendo a todo el mundo aquí, porque es una relación tóxica. Les vaya mejor que a mí para que no me piden prestado. Oye. A todos, ¿eh? A todos que les vaya muy bien. Mejor que a mí, claro. Oye, Carlitos, ¿y tres consejos para que, bueno, las personas que nos están viendo sean felices? Mira, no hay nada como tu paz, ¿no? Tu paz espiritual y que te encomiendo mucho. Yo me encomiendo mucho a Dios. Me duermo con Dios y le pido muchas cosas. Entre ellas, mi paz, la paz de mis hijos, la salud, el amor y el agradecimiento a todo lo que me dio ese día. Yo vivo el día. Nunca estoy pensando en el futuro. No, nada más hoy. Siempre, toda mi vida, desde que yo tengo razón de ser, y lo puede concertar mi esposa que tenemos 33 años de casados, me he estado de muy buen humor. Hay que tratar de ser feliz. Con lo que tienes, como decía Napoleón. Exactamente. ¿Cómo habla de Napoleón? Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo, conseguirás un sabio, mi querido Lapo. Oye, eso es de un disco precioso con Carlos Macías. ¿Sí? Y a este, hay una cumbia que extrañé hace poco que se llama, que te vaya bien. Hay dos cumbias en mi vida que he cantado y que he grabado, pero porque me las escribieron a mí. Y he tenido la fortuna de la primera cumbia que me regalaron para que yo la cantara, me la decía el gran Armando Manzanero. Se llama Con sabor a clavo. Habla de cocina. Con sabor a clavo. Con sabor a clavo, canela dulce, romerito verde. Así es el beso tuyo, mi jazmín, mi capullo. Un día me invitó a, de una de las tantas veces que tuve la fortuna de estar en su casa ahí en Mérida y que él cocinaba y eso. Porque me tocó a mí convivir con las tres parejas de él, ¿no? Claro, las cinco. Las cinco. Bueno, a mí nomás me tocaron tres. Es que creo que fueron cinco o seis. Ya perdimos la cuenta con Armando. Era bravo. Me tocó que nos cocinara y eso. Y es que con sabor a clavo, canela dulce, romerito verde. Imagínate eso, ¿no? Sí, maestro. ¿Y la otra cumbia? La cumbia es que estaba bien. Este, pero no estoy pa' llorar, si yo nací pa' cantar. Y aunque me duele perder, no es la primera vez. Me pongo un buen traje y me voy de viaje. Me tomo un buen vino con buenos amigos. Que te vaya bien. ¡Órale! Está padre. Está padre. Padrísimo ese disco. ¿Y ese está en el disco nuevo? Sí, se llama De Puño y Letra de Carlos Macías en la voz de Carlos Cuevas. Ya lo pueden bajar en todas las plataformas. Oye, qué padre. Carlos Macías es un súper compositor. Y sobre todo que es muy buena persona. Sí, ¿verdad? Es muy lindo. Muy buena persona. Él también lo conocí hace mucho tiempo cuando yo hacía el Teatro Blanquita con Coque. Hacíamos el Teatro Blanquita, dos funciones y tres funciones el domingo. ¿Te acuerdas que se trabajaba de un domingo? Sí, sí, sí. Pero aparte los fines de semana nos aventábamos el Estelares del Fiesta Palace. ¡Órale! Entonces teníamos trabajo a morir. Y Carlitos Macías, está bien delgadito, me hicieron entregar sus canciones. Bien lindo. Y yo sí le hacía caso. Recuerdo que a lo mejor no, pero yo sí le hacía caso. Ah, como un día tocaba yo que no sé qué. Fíjate lo que son las cosas. Y ahora acaba de estar en España, en Europa, en Dubái, representando a México. Y le han cantado todos. Sí. Le han cantado sus canciones a Carlos Macías. Y con muy buenas letras, es lo más bonito. Bien lo dijo Manzanero, bien lo dijo el maestro Martín Orieta, que es el próximo, yo creo, compositor que se va a quedar. Sí. Porque escribe maravillosamente bien. Padrísimo, escribe muy bien. Sí, señora. Oye, este, Carlitos, aquí está la ensalada. ¿La probaremos? Si quieres, me ha encantado la vida. ¿Sí? El lema de los cosas es, primero muertos, que faltara una gorra. Así que, ¿sabes si me invitas? No faltamos a la gorra. Qué linda eres, muchas veces. ¿Cómo crees? Oye, tienen que ir a Cuernavaca. Ay, sí, invítanos, Carlitos. Tienen que ir a Cuernavaca porque allá les voy a dar un tour de restaurantes que, ay, Dios mío, de mi vida. Bueno, primero con la güera, ¿no? Primero tienen que llegar a la casa y ahí nos echamos el, ¿cómo le llaman a los chavos ahora? ¿El after? ¿El qué? No, el precopeo. El precopeo. El precopeo. Tenemos unos mezcales dulce de mencia y nos vamos a con la güera y después a cenar el pavarroti, ¿qué te parece? Ay, me parece. Y para que conoces a mis perros también. Ah, sí, a tus seis perros. Mis seis perros, que ya están, ahorita me los voy a llevar. Provecho. Provecho. Vamos a probar, ¿qué tal está? ¿Cómo te quedó, Carlitos? ¿Buena? Qué rico. Oye, déjate de rico. Yo creo que cuando echas buena plática, todo te sabe mejor. ¿Verdad? Por eso las sobremesas son buenísimas. Me encantan las sobremesas. Pero cuando estás hablando bonito, cuando estás hablando con alguien así padre y eso. ¿Y a ti qué te encanta la platicada? Me gusta más que me platiquen. Con la única persona que platico es contigo. Yo no soy el platicador. No. ¿Y sabes por qué? Ay, Carlitos. Porque, en serio, mi maestro decía que la voz hablada es enemiga de la voz cantada. Ah, bueno. Claro. Y entonces casi no platico. ¿Pero qué tal cantas? Pues sí. Eso sí. Porque me pagan así. Pero, ¿no has cantado de gorra, sí? Sí, claro, muchas veces. Muchas veces cantas de gorra con los amigos, ¿no? Casi no me gustan las bohemias. Oye, pero si no vuelvo a casar, ¿me cantas? Oye, por favor. Te canto el Ave María y lo que quieras ahí, con mucho gusto. Y tengo unas canciones para boda que no tiene abuela. No, Dios, me libre. Pero, ¿qué tal si sí? Imagínate, bastonera yo. Y más bastonero ellos. Bueno, pues ahí estarán bonita pareja. No. Imagínate mi maestra, que se acaba de casar con un chavo. Ah, ¿sí? ¿No viste? Ah, sí, sí. Ah, ¿te acuerdas? Le lleva 40 años nomás. Pues nomás. Víate. Y 90 millones de dólares. Qué joven. Muy joven. Oye, qué barro. Este, pues ya te conté todo el chisme. ¿Qué más quieres saber? A ver, invítame para la próxima y te cuento más. Ah, bueno. Te cuento cuando termine todo este juicio. Pero hay que ver tu canal de La Bohemia. ¿Cómo se llama? A ritmo de Bohemia. Todos los jueces estrenando capítulo. Estuvimos con Rodríguez de la Cadena. Qué bonito canta Rodríguez de la Cadena, ¿verdad? Y además, oye, se saben las canciones todas. Yo lo fui a ver al Prim, donde yo empecé. Invitado por Valverto Castro y por Carlos Quillones, te acuerdas en paz, descanse. Sí, cómo no. Toca el piano maravilloso. Entonces, cuando empiezo a oír ese chavo y empiezo a contar que Agustín Nara compuso Tus Pupilas, Están de Fuego, lo que sea, año 37. Pero además era muy chiquito y se sabía canciones que eran de mi abuelita. Sí. Y yo decía, ¿y este chavo de dónde, sabe? Sí, sí, sí. Empezó a grabar con Orfeón a los 15 años. Sí, 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 sí. Sí, lo recuerdo perfectamente bien. Yo he seguido toda su carrera. Yo digo que es el extraterrestre del bolero. Yo creo que es un alma vieja. Sí, sí. Reencarnación de algún gran compositor. ¿Sabes qué pasa? Que también él se juntó con mucha gente grande. Ajá. Con Pedro Ferriz de Santa Cruz. Con ese círculo de amigos ya muy grandes. Pero lo bueno de contarte con esas personas que son sabías es aprender. Claro. Y él aprendió muy bien. Aprendió mucho. Y de todas las canciones que le preguntes, él sabe. Sí. ¿Verdad? Por eso que hay que contarte con gente grande. Porque aunque no... Yo puedo encontrarme gente que no ha estudiado nada. Bueno, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Juan Gabriel no estudió, no sé hasta qué año. Pero era un sabio. Era un sabio. ¿Y qué tal las letras de sus canciones? Precioso. Mi querido Juan. Nadie como él, ¿eh? No. O sea, está José Alfredo, sin lugar a dudas. Manzanero. Álvaro Carrillo. Juan Gabriel. Sí. Juan Gabriel, una maravilla. Prolíficamente hablando de todos sus temas que han dado la vuelta al mundo. Pues esos cuatro yo te puedo decir que son... ¿Y tú no compones? No, hombre, ojalá. Ay. Una vez René Franco me dijo, vamos a componer una canción. Y me fui a su departamento a componer una canción. Yo no soy compositor, René. No, ¿cómo no? A ver, dime un tema. Y ya empecé a decir... Entonces, él empezó a sacar la letra y ya me la llevé yo a mi piano en Cuernavaca y empecé a sacar la música. Y la registramos en la SACAM. Por eso, este, también... ¿Ya compusiste una canción? Ya compuse algo. Ya ganamos 43 pesos ya. No, en serio, pero qué padre, ¿no? Claro. A lo mejor no vivo de eso, pero ya cuando menos tengo 43 pesos ganados en la... Que ni he ido a cobrar siquiera, ¿eh? Ándale. ¿Y con qué coautor, con René Franco, que también sabe mucho ese cuate? Sí, cómo no. De todo. Sabe mucho. Y además, este, traduce muy bien las obras americanas al español. Oye, ¿y la que fui a ver fue la obra de José el Soñador? José el Soñador. Está muy bonita, ¿no? No, hombre, Carlos Rivera, obviamente. Sí, también. Calimio, obviamente, pero Fela es... Oye, Fela Domínguez, ¿qué voz? Yo la fui a ver a España. Sí, en el guardaespaldas. No, en el... No, antes... No era el guardaespaldas, era la otra. Es que ella hizo el guardaespaldas, ¿no? Pero antes hizo otra. Ah, no me acuerdo. Y yo la fui a ver a Madrid. Llegando a Madrid, compré los boletos. Pues sí. Y le llamé, vengo a verte. Y no. No, no, no. No, no es una cosa fuera de serie. Fela Domínguez es ahorita una de las mejores cantantes del mundo, ¿eh? Sí, qué bárbara. Y aparte, con un ángel, aparte bailando, no, es una artista fuera de serie. Sí, la verdad, sí. Fuera de serie. Aparte, ella fue la que me invitó. Ah, mira. Qué linda, ¿eh? Es muy linda. Es muy linda, Fela. Muy linda. ¿Qué más? Desde que era chiquita, sus papás trabajaban con Daniela Rom. Sí. Y entonces, este... Sí. Ándale. Sí. Y entonces Daniela siempre dijo, esta niña va a ser una estrella, porque canta precioso. Sí. Y la otra hermana también canta bien bonito, ¿eh? Ajá. Todas cantan bien bonito. Ella la tuvo en el programa, la hermana. Ajá. Con la sonora dinamita. Ah, mira, también canta padrísimo. Sí, canta bien bonito. Pero la que canta mejor es Fela. Sí. Qué bárbaro. No, sí, canta divino. Canta divino, divino, divino. Gracias, Fela, por existir de veras, ¿eh? Y lo digo con todo corazón. Sí, tiene una voz maravillosa. Carlitos, te agradezco tanto que hayas venido. No, hombre, no, te agradezco más. Te voy a ir a ver. Y lo que se van a perder, porque ahí nos vamos a la salsa, el café y todavía más chisme. Ah, bueno, eso sí. Muchas gracias, Maxi, de mi vida. A ti, Carlitos. Te quiero mucho. Muchas gracias. Y lo repito, es un pilar importante en mi carrera, doña Maxi, desde chavito me atendió en sus programas y desde chavito me dio el apoyo para poder yo crecer en mi carrera. Así que es uno de mis pilares más importantes. Muchas gracias. Lo que me pide ella son órdenes. Gracias. Y recordándoles que hay que vivir la vida intensamente porque la vida es y será siempre tan excitante como el compás de un bolero. Ay, el compás de un bolero. Gracias. Gracias, gracias, Maxi. Salud. ¡Alegría! Salud. Mucha salud ahorita. Sí, sí, sí. Es lo único que hay que desear salud. No, lo que me he hecho es la mañanera. Ah, bueno. Bueno, en la cama. Desde hace 37 años. Oye, pero no, fíjate que... ¿Mejor en la mañana que en la noche? No sé, pues yo creo que sí. Sí. Con más ánimo. En la noche ya llegabas cansado de trabajar. No, o sea, llegas hasta el gorro, pues cómo no. De cansado, ¿no? De casi ya llegas a dormir. Ay, no, primero cenas albóndiga. Cenas albóndiga, sí. Ya, y a dormir. No, no, primero cenas albóndiga. No, no, primero cenas albóndiga. No, primero cenas albóndiga. No, primero cenas albóndiga. No, primero cenas albóndiga.